Ahora, Gabriela, asegura estar la comuna de Maipú con un balance, Gaby, que han hecho las autoridades, entre ellas el propio alcalde, respecto del plan de erradicación del comercio ambulante. Buenos días. Hola, Cari. Muy buenos días. Una intervención que comenzó en agosto del año 2022 y luego de una serie de hechos delictuales y también incivilidades que afectaban a la ciudadanía, a los vecinos de Maipú también, a quienes trabajan en este lugar que lamentablemente tenían que enfrentar este panorama de estoldos azules, comercio informal que estaba desplegado prácticamente en todo el espacio. Eran cerca de 300 los que estaban aquí trabajando, obviamente sin ningún tipo de permiso municipal, hasta que se decide llevar adelante este plan que ha sido todo un trabajo conjunto por una parte del municipio como también con carabineros. Esto ha implicado que ahora ya no estén instalados aquí. Eso también es bastante valorado por parte de las mismas personas que diariamente usan este espacio. De hecho, solo el Metro Plaza de Maipú tiene un flujo diario de 30.000 personas, por lo cual es bastante importante la cantidad de gente que se mueve en este sector. ¿En qué consiste esta intervención que comenzó el 8 de agosto del 2022, que contempló, por ejemplo, las avenidas Pajarito, 5 de abril, Monumento y Chacabuco? Es un despliegue de más de 130 funcionarios de carabineros con funcionarios de seguridad municipal. ¿Ellos qué hacen? Hacen rondas permanentes de 10 a 12 monitores de seguridad. Además, hay cinco inspectores de seguridad municipal que realizan labores inspectivas y labor educativa al comercio irregular del sector. Además, hay un punto fijo móvil de seguridad que está continuamente en la intersección de 5 de abril con Pajaritos. Todo esto reforzado con apoyo de al menos dos carabineros. Y además, existe un monitoreo que es 24-7 a través de las cámaras de seguridad en el centro. También es que tiene la misma municipalidad que permite detectar cualquier situación o intento, por ejemplo, de volver a instalarse en este lugar. Otra parte importante es el trabajo que se hace para poder reutilizar este espacio. Se han realizado actividades para los vecinos, cuentas, cuentas para los más pequeños, de manera que este lugar también tenga un uso que pueda ser favorable para ellos mismos. Habló la ministra del Interior, Carolina Toa, que vino a participar de este balance. Escuchemos qué fue lo que dijo. El trabajo que aquí se ha hecho, como gobierno de Chile, lo valoramos, lo agradecemos, lo felicitamos. Y es una muestra de que sí, se puede. No son recetas mágicas. Esto no se hizo de la noche a la mañana. Es un trabajo de todos los días. De traer carabineros, ciertamente, pero también de controlar con los funcionarios municipales el comercio irregular. De traer actividades, de que los vecinos se atrevan a venir nuevamente, que aquí haya eventos deportivos, haya eventos culturales. Me ha tocado venir en oportunidades, actividades que se organizan en esta plaza y que le dan una vida positiva a este espacio. Y esa receta, esa forma de enfrentar los desafíos del espacio público, la estamos apoyando, motivando y llevando a cabo en muchos otros lugares del país. Sí, de hecho, les vamos a mostrar imágenes en vivo de José Ríos para que ustedes puedan ver también cuál es el panorama ahora en la plaza de Maipú. Aquí, lamentablemente, han habido varias situaciones delictuales durante el último tiempo. Ustedes recordarán, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2020 con esta balacera en diciembre, que ocurre justamente aquí en la plaza y que termina también con una persona fallecida, con personas heridas. En junio del 2022 hubo un apuñalamiento cerca del mismo metro. También en julio del mismo año un robo a un local comercial que terminó con un asaltante muerto. Es por eso que se lleva adelante esta estrategia que tiene la otra parte que les decía yo, que son las actividades que se están realizando en este lugar, festivales de música, ferias de libro, donde han participado casi 150.000 personas de la comuna y también personas que trabajan aquí. Escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde, Bodanovic, respecto a estas acciones y por qué también ha sido tan difícil poder replicarlo en otros puntos de la capital y del país. Somos capaces de mejorar la vida de la gente y de construir comunas más seguras. Es bien importante, yo creo, que hacer el contrapunto de cómo era la plaza hace dos años y cómo es la plaza hoy día. Porque muchas veces tenemos un sector político que nos llena de recetas de cómo hacer las cosas en seguridad. Pero hay que recordar cómo estaba esta comuna y cómo estaba este espacio cuando ese sector político era el que gobernaba. Y en esta plaza en particular era un lugar arrebatado por el comercio, con balacera a plena luz del día y con homicidios durante las tardes en épocas navideñas. Y hoy día, cuando gobernamos algunos que a veces nos critican demasiado, hemos demostrado que más que las palabras son importante lo hecho. Hemos sido capaces de quintuplicar la cantidad de cámaras y construir la nueva central. Y hace una serie de medidas que nos demuestran que la seguridad se gobierna con hechos y no con palabras. Resultados entonces de esta intervención que se está realizando hace ya dos años. Primer balance de estos primeros años de ejecución que incluye también otras acciones como reparación de los paraderos, repavimentación, retiro de casetas, pintura de fachadas, entre otras medidas que buscan también hermosear este espacio y darle más seguridad a las personas que transitan por aquí. Claro que sí. La ocupación del espacio público por parte del municipio para que no sea un lugar que permita que se instalen también vendedores ambulantes en ese entorno con todo lo que eso significó en épocas anteriores. Muchas gracias, Gaby, por este balance. Que esté muy bien. Nos vemos más adelante. Vamos a contarles ahora sobre una nueva forma de estafa que está circulando a través de partes municipales. Esto porque delincuentes ponen un papel que es muy parecido al diseño del parte original en los vehículos estacionados. Y este papel incluye también un código QR que normalmente lleva una plataforma de pago y que a veces tiene descuento. El problema es que ese código, en este caso, lleva un link de pago que no es del municipio y con el que roban datos personales. Alerta de estafa. Nos acaban de colocar este ticket o este parte. Este código QR te va a llevar a una página falsa. Video que da a conocer una nueva forma de engaño que delincuentes intentan cometer en la comuna de Providencia. Ponga atención porque esta supuesta infracción vehicular, por muy real que parezca, no lo es. Mira, cuando te llega, primero tú sabes que te está estacionando en un lugar indebido. Entonces uno dice, ya, bueno, me tocó, así que va a tener que pagar este parte. Lo saco y lo veo. El código QR nos lleva a una plataforma de pago, que también era falsa, la cual al parecer el día de hoy ya estaría abajo. Pero lo más impactante de este tema del parte es ver que esta banda organizada tiene una máquina para imprimir en papel térmico y también imprime todos los datos del infractor, en este caso de la patente, el horario y todo. Es que copian la estructura básica del parte y luego solo completan con la información en el momento. En este caso, el QR redirigía a una página de pago, pero también puede redirigir a una página falsa con el fin de robar información bancaria. El parecido es bastante. Muy fácil caer porque está muy bien elaborado, porque tiene el logo, el membrete, tiene la información de, en este caso, del vehículo que está siendo multado. Es muy fácil. La única diferencia, lo raro que se ve que trae como una firma como de un inspector. Es como lo más raro, ya que por lo general estos partes no vienen con firma de inspector. Es que pese a la similitud, hay diferencias. Ponga atención. Tal como se ve en esta parte original, debajo del enunciado debe aparecer la fecha y hora en que fue cursado. A su vez, señalar la dirección del juzgado de policía local al cual ha sido citado. Más abajo debe citar el artículo que permite el derecho a rebaja del monto a pagar. Además, debe señalar la dirección y horarios de funcionamiento del lugar físico donde puede cancelar. En este parte falso, vemos que no aparece el nombre del inspector, sino que el supuesto cargo y firma. Además, como señalamos anteriormente, no se cita el artículo debido para el pago con descuento. Y aparece este link de pago debajo del QR, el cual jamás se ve en un parte real.